12 horas 30 minutos de este día 2 del mes 6 del año 2020. Y les compartimos ahora la rutina, el micro de ejercicio físico con Laura Martínez. Hola amigos, bienvenidos nuevamente desde sus casas. Vamos a hacer una rutina juntos de una gimnasia consciente. Lo principal es la respiración. Alineamos el cuerpo. Aflojamos los hombros. Inhalamos. Inhalo. 1, 2, 3, 4. Exhalo. 1, 2, 3, 4. Repito el movimiento. 1, 2, 3, 4. Exhalo. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Los codos hacia arriba, que no pueden estar por arriba de los hombros. Aflojamos, aflojamos para distender las cervicales, todas las tensiones. Es un movimiento sencillo que contraigo. Inhalo y exhalo. En casa lo pueden hacer y lo pueden repetir las veces que sean necesarias. Siempre cuidando mi cuerpo, siempre con conciencia. Inhalo. Exhalo. Tratando de también trabajar la parte dorsal, cervical y dorsal. Muy bien. Vamos a juntar la punta de los pies, juntamos rodillas y tratamos de hacer lo mismo al unísono con las piernas. Abrimos. Cerramos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Tienen que sentir el trabajo completo de la espalda, de la columna. Es. Última vez, contraemos un poquito los abdominales y estilos. Bien. Pueden repetirlo en casa, las veces que sean necesarias. Voy a flexionar una pierna, la que quieran el pie de abajo puede estar como les resulte cómodo. Lo principal es que me estiro hacia arriba, estiro la columna. Aflojo un brazo. Y voy a sentir el estiramiento de la cintura. Aflojo el otro brazo. Voy lo que puedo. Muy bien. Cambiamos al otro lado. Cada uno con la flexibilidad que tenga su cuerpo. No hay que forzarlo, tenemos que cuidar el cuerpo. Hacia el costado. La rodilla puede subir más o menos. La pongo en la posición que me sea cómoda. No puedo forzar los ejercicios. Vuelvo a repetir. Trabajo el torso, la cintura, el estiramiento de los aductores también. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Nos encontramos hasta la próxima. Chau, chau. Hemos llegado al final de este programa en una jornada que creo que está muy fría, ¿no? Sí, se siente, se siente el frío. Sí, se siente el frío. Y así va a seguir en los próximos días, como les contaba más temprano. Sí, mucho frío en la noche. Abríguense, cuídense mucho. Gracias por habernos acompañado. Les deseamos una excelente jornada. Por favor, cuando salgan, usen tapabocas y mantengan la distancia física, además de lavarse las manos permanentemente. Cuando vengan de la calle, ni que hablar, pero incluso estando en casa y haciendo alguna cosa, también es bueno que nos acostumbremos a hacer un lavado de manos profundo y además reiterado durante el día. Mantengan esas normas sanitarias y todo va a estar bien. Nos volvemos a encontrar mañana, como todos los días, 10 y media de la mañana. Chau.